Te propongo hacerte todas las tareas que tengáis que te den paja ahora en tercero medio por 5 lucas mensuales al paypal ¿Qué dices? Chúpame el pico Ya, vamos aquí ¿Es real? ¿Sería alérgico al oro? ¡Oh! ¿Sería alérgico, weón? ¿Sería alérgico a la palta, weón? ¿O el trechculiado malo? ¿Le gusta el pico? ¿O el trechculiado le gusta por el hoyo? ¿Quiere tener alérgico al pico? ¿Sería alérgico al oro, weón? Igual, weón Yo literal, prefiero chupar un pico que no me guste la palta, weón Yo prefiero chupar un hoyo con caca, weón Yo soy alérgico a la zorra, me la come igual, cuéntame, ¿cuántas estáis comido? Cero Cero Yo real soy alérgico a la zorra, pero no me la come ¿Aló? Hablan del dulce, ¿no? Del órgano reproductor femenino Es un clítoris, weón Esa guana la que tiene el hombre es como en el poto, una guaya así Esa es la guan que tiene tres tetillas, date el bitch Oye, me está ganando este culiado, weón La guan me está haciendo cagar el millones, weón Ay, no puedo cargarte, mierda Racky, ya, pues, weón Lo estoy pasando como yo, yo, weón Oye, guerrea vos, Ricardo, Juan, como lo vi el anterior, weón Qué chucha, weón Y te di honor, te di honor porque somos amigos, porque somos panas, weón Racky, culiá, lleváis 10 años jugando el juego y dirías que eroso Esa va es real Esa va es real Esa va es real Te quiero tirar las personales porque te quiero mucho Ya me empezaron a focusear, siempre me focusean a dichitos, weón, puro que es gordo Buena, weón, 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 weón Buena, weón, weón, weón Buena, cuón, 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 cuón Echate la culpa de los demás como siempre Ah, pongo el all jungle difference Me focusear el otro culiado ahí a los pájaros, cuón Mira la buena, cómo la tenés ¿Cómo tenemos esta buena? Fletch, Fletch medio, Fletch medio, ayú, ayú, ayú Rico, 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 Rico es tuya Rico, 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 Rico Mi rey es suya, mi rey es suya, esa, su goquita Póngalo, su goquita Ayuda, por favor Oye, primo, ¿te puedo pedir un sulfón? Chúbame el pico El Budopio va a ganar, igual esta weón guarda el culiado, te paso por el pedazo de pico Perdón, perdón Estoy enojado Mala mía, fue mala mía, estaba mostrando el chat Es verdad, perdón Hay niños que están esperando que les desueño, pero el colegio mañana viendo este contenido, por favor un poco de respeto Dale mía, es tuyo, no tiene flash Me gustaría tener a este dragón, la verdad Yo imagino a Racky siendo papá alguna vez en la vida Así como No weón, me gustan por ahí los weón Papá me fue bien en el colegio, chúpame el pico No sé, padre, ¿sería este weón? Sería un weón insano Sería un weón insano Oye, el internet Weón, está en cielo de vitro, pero no sale como que se haya caído weón ¿Qué hace el Yone? Voy subiendo, voy subiendo, chilo, aguanta, aguanta Igual estoy a la mierda Desaguantáis y nos podemos dar vueltas Ya, admitenme, los matamos, los matamos ¿Estáis veamos y todo? No importa, no importa Ya saltó la nana y no tiene flash Dale, dale, saltó la nana y no tiene flash Saltó la nana, aaaaaaah Voy, 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 voy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Dale la nana, weón nana Seguido, ah, jajajajaja ¡De Dios! ¡No, pero me tiraste a la mierda! ¡Concha de tu madre! ¡Oh, se bote! ¡Oh! ¡Ooooooo! Bot de indifference Bot de mierda weón Pedico, man Dale, dale Nektron ¡Oh, naciste por el olio con mi caca! ¡Ï Ricardo! ¿Muengé, qué te vaas? Naciste por el olio, es miami ¡Oooo! Fix avaitGold Ricardo replanteate la vida yo creo que si tuviésemos jungla una vez un gankeo igual fax uno solo ¿te ha gankeado a tirraki? no 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 tenia maná antes tengo que usar la el maná para saltar oh ya le pego a este chancho culiao si usaba la R me quedaba sin nada la empaca de nuevo amigo la empaca de maná le pego al derecho la hago pija saque la mierda este culiao balbar wey balbar wey que tenias? con el yone? corre para aca, corre para mi lado que? jajaja uy culiao mierda uy el chinsado el chinsado con caca en la mano le esquive la R se este gancho le damos le damos le damos a miti se me va a tirar ah tiene ulti dale miti, hacia arriba hacia arriba tenis como matarlo? que pucha cuidad oh buena 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 puta me estoy rrando todo ahi wey es para la caga en vos pero para la caga en vos no tengo nada lo matamos a este weyon le damos le damos le damos pa pum pinta oh oh no la baja le di meo chota weyon no 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 te gusta por el hoyo chila weyon pero si conche tu madre weyon vos no entendis nada de la vida weyon me gusta lo que veo me gusta lo que veo estoy yendo estoy yendo estoy yendo lo matamos este weyon uuuh uuuh no se si me salvaste me mataste tal vez me culiao se me vi un poquito mas weyon uuuh se peleen chicos no se peleen que te la esten de cristal que haces? no sabia que habia sacado fuerza ah chupame el hoyo cagao chupame el hoyo cagao ah hielo eterno weyon que wea lo que le pegue esta rota la cali weyon ahhh aca aca ricardo de las arieles ricardo de las arieles voy llegando ricardo te gusta por el hoyo si no lo matais al llene voy llegando yo tambien si richardo al llene al llene oh lo que pega oh oh hijo aca acabo de fallar wey putzj to ahia tiene esa mierda del... del viento o lengtho whoo cada o hay una rah de ese pelrino weon uuuh.... huuuuuuu la pernen aca cuuleo retro ok no se me revie el red aca cuuleo no te lo he dado sine x11 x11 ¿Te golpeo? Ah, ¿te golpeo? ¿Te golpeo con la play? Te salvo, te salvo, te salvo Me gusta por... El trasero Muérete por conche de tu madre ¿Por qué tienen nadie? ¡Te sacas uno! ¡No, chulo! ¡Ah, pues a la burbita que vienen, wey! ¡Se está diciendo! No, culiao vegano, wey No, culiao vegano, wey Ese Jax vegano, wey ¡Que vegano, wey! ¡Que vegano, wey! El Jax culiao está en la nación Agaramos, subámosle la autoestima porque salió el segundo 800 veces, wey Pucha de tu madre, wey A mi ni de onda me vienen a visitar a top, wey Ni de onda, wey Pucha de tu madre Cuidado, eh, jodearlo, no matarlo Por favor, mata Si ya está muerto, wey ¡Ay, Dios! ¡Oh, qué rico, ricadito! ¡Oh, qué rico, ricadito! ¡Mi boca! ¡Qué rico, Truman! ¡Me la lanzaste en todo el orificio de mi boca, wey! ¡Voy, voy! ¡No me importa nada! ¡Ven! ¡Oh, oh! ¡Oh, ricadito! ¡Me comí como Die Ignite, wey! ¿Qué le hicieron acá? Le bufaron la E, la segunda E cuando te tiráis de vuelta pega más que la E chucha Y la R que la bufaron un poquito Pero cuando tiráis con la E de vuelta pegáis demasiado ¡A ver! ¡Qué es la E! ¡Esa hueá que soltáis! Y... ¡Canto pega la E! ¡Caleta! ¡Qué es la E! ¡Mira, mira, mira! ¡Pega un poco! ¡Ricarito, ricadito! ¡Yo no le hago nada, wey! ¡Oh, me gusta por el hoyo! ¡Oh, me gusta por el hoyo! ¡Tiro, wey! ¡Oh, no! ¡Cómo eres Piglet! ¡Me hago la playa acá! ¡San a 3000! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No me pude mover, wey! ¡Vos me cagaron todo invisible! ¡Oh, oye! ¡Está pasando desapareci... ¡Aaah! Te gusta el pico, te gusta el pico, claramente ¡Está pasando viola el piglet! ¡Está pasando viola el piglet! ¡Está jugando como el hoyo, wey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nada guardeado acá, ojo! ¡Acá, acá, acá! ¡Me pide una pelea roja! ¡Ay, no! ¡No, me gustó por el hoyo! ¡1 de 5, wey! ¡Pero si no haces nada! ¡Pos pedazos de escoria culeada, wey! ¡Uy! ¡Pero si está yendo, wey! ¡Y Racky se queda farmeando al medio! ¡Acabo de llegar! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Oh, este concha de tu madre es aborigen de mierda, wey! ¡Acabo de llegar, wey! ¡Acabo de llegar! ¿Dopia? ¡Aaah! ¡Pensiclorm! ¡Pensiclorm! ¡Peleamos, peleamos, peleamos! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Sin miedo a la muerte! ¡Sin miedo a la muerte! ¡Claro que veo! ¡Sin miedo porque lo estoy viendo de lejos! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Los pibes! ¡Dale, dale, dale! ¡No nos para nadie! ¡Hasta con la torre, vamos, vamos, vamos! vamo a vamo a vamo ahhh fue rei que a todos jdj oooh me siento mal herida de guerra herida de guerra ahhh le pego malo weon seraaay mandril weon callant el perro la callan con ntita pollo abajo 2-1 weon No, pero Racky, Racky, Racky Me gusta por el trasero cagado, huevon Aaaaaaah Se no muere el equipo, se no muere el equipo, huevon Se no muere el equipo, me concha de su madre, huevon Mira este concha de su madre, huevon Me chupa un huevo, me chupa un huevo, hermano Me chupa un huevo Mátalo, un concha de madre Y arranca, y arranca Oye, loito es de mierda que se sacó de lao, huevon No, la peor huevon ¿Por qué se saca ese ítel? La vírtele... ¡Ah, me tengo hecho su madre! No, que es así se arma, huevon Que rico, Racky Oh, estoy muerto, estoy muerto Emity, Emity, ayúda Dale, Emity Oye, Ricardo, culiao, que le hay Esa huevon no se ar... Esa huevon no pega nada, P No pega nada, P, huevon ¿Por qué te hiciste P, huevon? ¿Por qué te hiciste P, huevon? La pura R pega P Están tirando la casa Por la concha de tu madre What? What? Peor mierda Ahora se cae la voz, huevon Oh, mueve la cabeza, mueve la cabeza con este equipo culiao, me hackee, cagun Venga, pa' acá, concha de tu madre, el dragón Que dragón, huevon Sale ahora, concha de tu madre Ya, pequé, me sacabamos ¿Dónde está el de mí? ¿Te querís pelear, dragón, huevon? Concha de concha de tu madre, huevon ¡Ven pa' acá, pequé! No, p... ¡Ah! Les gusta a todos por el hoyo, huevon Oh, esto puede ser un avile Ya, me tiro, me tiro, no me importa nada Pero weon eri, que pareciera ir solo weon Si, weon, ¿dónde estáis vos sin hacer nada? Pedazo de la re mierda No, pero weon, si le metí los años fue weon Regalas este poco de alma weon Recortamos la base weon Si nos moríamos ahí Es que quiemos le traer una bolsa de basura weon Llena de mierda Partida por el mil culiado Real, real, se puede decir, se puede decir No soy parte de la mierda de este equipo weon Tiraste el juego a la basura Pero que más se cae de pedazo de este concho suma de alas Pero weon, me sacala weon, nada que así Mira, acabaron y acabaron el flex en bronce weon Se cae de pedazo de este equipo, justo, alerta pa'l momento Perdimos una flex Se nota que vos no hacés la escalera en nuezeta weon Nooo No, aca ta' de ibar de volendo más weon Tracer, no, prensa, boliado weon Sigo agatando orden, sigo agatando orden, me diente los cocos weon Weon, acabamos de perder una flex en bronce 3 ¡SUSCRÍBETE!